No me gusta lo que veo, algo malo está pasando, ya le he hecho un mercado negro, con la droga y el farmaco. Miles de madres llorando, hermano pide la ayuda, otro ha perdido el suicidio y vive con amargura. Su nombre es heroína, otro le llaman caballo, pero yo le llamaría la maldición del diablo. Su nombre es heroína, otro le llaman caballo, pero yo le llamaría la maldición del diablo. Que en el quinto de los maderos, que no camelas de noche y de día, hay pesa que eso es un infierno, que no te mata todos los días. Miles de madres llorando, hermano pide la ayuda, otro ha perdido el suicidio y vive con amargura. Su nombre es heroína, otro le llaman caballo, pero yo le llamaría la maldición del diablo. Gracias. Gracias. Gracias.